El presidente tendría que responder al fiscal en caso, por supuesto, el recurso que ha presentado su abogado para la nulidad de su investigación no prospere. El abogado ha dicho que sí, que va a responder. Les había adelantado que está con nosotros la ex ministra de justicia Marisol Perestello y quería ya no preguntarle únicamente por este caso, sino por la situación que encarará el presidente esta semana cuando parece que hay un gobierno más bien abocado a blindar al presidente, a bloquear la investigación e incluso un proyecto que ha anunciado el propio ministro Chero, el ministro de justicia, para penalizar la filtración de información. Eso pinta un panorama, me imagino, bastante gris o oscuro. Creo que se suma, ¿no? ¿Cómo estás, Mayla? Buenas noches. Se suma al oscuro y gris que ha sido todo este gobierno y a esta estrategia de defensa del señor Castillo, como si se defendiera la presidencia, blindándolo sobre actos irregulares, por decirlo de alguna forma. Pero que, por lo que tiene que responder él, el tema del plagio, por ejemplo, el ministro de educación blindándolo con un tema que a todas luces es inmoral. O sea, que una persona haga a partir de su tesis un plagio y con esa tesis adquiera un aumento de sueldo y lo ponga en su declaración jurada para hacer... Eso solo es con sueldo de vacancia. Eso es inmoral. Correcto, pero la vacancia es un camino que ya sabemos... Pero olvídate de la vacancia. No te lo digo como salida, te lo digo... Eso lo descalifica. Pero a eso súmale que cuando va al Congreso a responder por acusaciones, lleva a todos los ministros a un acto que era personalísimo para que hagan la defensa de cosas que no tenían que ver con el gobierno, sino con él como persona. Y hoy día el ministro Cherre anuncia algo que primero ya se ha discutido, porque esto no es nuevo. Se han filtrado siempre, desde el Congreso de la República, información de comisiones investigadoras. En la época de Nadine Heredia, yo cuando fui presidente de la comisión, fue víctima de lo mismo. En la época de la investigación de Checae pasó lo mismo. Te hablo de las que yo tuve a mi cargo. Pero eso siempre sucede. La información es mucha de la gente que interviene. ¿Pero qué intención ve detrás de este anuncio? Es amenaza, pues. ¿Es una amenaza, un intento de amedrentamiento a la fiscalía? Porque esto incluye policía y abogados incluso. Si no lo es, lo parece. Porque ya existe en el Código Penal una sanción penal por omisión de funciones. Entonces, si el fiscal, el juez, la policía o un congresista tienen la obligación de reserva de una investigación, tienen que garantizar que la investigación no sea reservada. Si algo se filtra, tienen que responder por qué se filtró, qué mecanismos tienen de diligencia para que eso no suceda. Y eso ya está sancionado en lo administrativo, Magila. Penalmente, omisión de funciones, si es que se puede acreditar que el fiscal o el juez no hicieron lo que tenían que hacer para resguardar la información. Pero además, a nivel administrativo, hay sanciones en los órganos de control interno. Entonces, en realidad, esto, a semanas de lo que ha pasado con Villaverde y con el ministro Silva, que pone en evidencia que existe una mafia que se ha protegido desde el gobierno, porque lo de Silva se sabía, se denunció, no pasó nada. Fue el único ministro que soportó todos los cambios de gabinete. Entonces, el presidente no puede decir que no sabe, porque sí sabía, no hizo absolutamente nada. Y eso también le genera responsabilidad. Las declaraciones penosas de ayer demuestran que quiere utilizar el canal del Estado para blindarse y para protegerse de preguntas incómodas. Hicimos una nota, ahora más temprano, durante 24 horas, que se propuló en ese sentido las críticas del exdirector Hugo Coya, por ejemplo, de haber utilizado... Es decir, hay una suerte de entendimiento de que el aparato del Estado le pertenece al gobierno en este momento, pero es un gobierno de turno. Es decir, el aparato del Estado no está al servicio del gobierno. ¿Eso puede complicar la situación al futuro del presidente? Mira, la situación del presidente no puede ser más complicada, Magila. Y el problema es que no es la situación del presidente, es la situación que por su ineptitud le genera a todos los peruanos. Porque como él no sabe ejercer su función, se rodea de gente que sabe menos que él, que ya es bastante poco lo que sabe, y entonces no toma medidas para evitar, por ejemplo, lo que va a pasar con el porcentaje de tierras que no se ha sembrado. Ya eso pasó, o sea, el 8% de las tierras no se han sembrado. Y eso es hambre para mañana. El problema de los fertilizantes. Comienza a sumar las vacunas que se administraron mal a los... Esto es la vida de la gente. Más allá de las responsabilidades por las que tendrá que responder él, hoy estamos hablando de nuestra vida, de lo cotidiano, del precio del pan. Claro, pareciera haber dos temas en paralelo. Por un lado, una pésima gestión. Pésima. Una pésima gestión en momentos complicados por factores externos. Y internos, porque también él los crea. Correcto. Y por otro, está el tema de la corrupción, que convive con esta situación. Que ha habido siempre en el Perú, lamentablemente. ¿Hay algún riesgo, posibilidad de que en el Congreso este proyecto que presente Chero pueda alcanzar éxito? Salvando a los congresistas que están seguramente haciendo las cosas con las mejores intenciones, este Congreso lamentablemente ha dejado de ser una garantía. Por eso la pregunta. Es decir, esto que busca penalizar fiscales, jueces, imponiendo sanciones, incluso abogados... Ya existe, Mávila. O sea, esto es un distractor. Hoy en el Código Penal está el artículo por omisión de funciones que sanciona por dos años a quien no cumpla con su función de cautelar una investigación o cualquier otra cosa. O sea, si tú tienes el deber de proteger una investigación reservada y no lo cumples, se te puede denunciar perfectamente penalmente, además de administrativamente. Esto no es un tema jurídico. Esto es un tema político. El ministro Cherre anuncia que se va a presentar un proyecto de ley convenciendo por si acaso, como siga, y eso no le hace bien al ministro, porque le quita autoridad a lo que él representa, que es la justicia ya bastante cuestionada de nuestro país. De acuerdo, Marisol. Pero el Congreso, que debería ser quien nos dé la tranquilidad de que va a fiscalizar, lamentablemente Mávila no lo está haciendo. Por eso era la pregunta si el Congreso podría sumarse a esto, a esta iniciativa del ministro Cherre en este caso. Ahora, quisiera invitar, está con nosotros el ex procurador Luis Vargas Valdivia, quisiera invitarlo a que se sume al programa. Gracias, doctor Vargas Valdivia, siempre por acompañarnos. Y a los dos, a su tiempo, presentarles una nota, una nota que podría pasar como anécdota, pero que en las actuales circunstancias la verdad termina siendo una reverenda falta de respeto al país. Bruno Pacheco tuiteó desde la clandestinidad para alentar a la selección, ¿no? Es decir, el señor no rinde cuentas a la justicia, este es el tuit, vamos muchachos, estamos a un paso de lograr la clasificación en el Mundial Qatar 2022, venceremos con garra y corazón. ¿Qué es esto? César Gallegos ha preparado una nota sobre lo ocurrido con Pacheco y luego regreso con ambos para comentar y ver si hay aquí alguna implicancia legal para Pacheco por ese tuit. Vamos muchachos, estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022, venceremos con garra y corazón al equipo de Australia en el repechaje. En el colmo del descaro, Bruno Pacheco envió este mensaje desde la clandestinidad, pese a que sobre él, pesa una orden de detención y existe una recompensa de 30 mil soles por información que lleve a su paradero. Al parecer, el exsecretario del despacho presidencial de Pedro Castillo goza de toda la libertad del mundo para ingresar a sus redes sociales cuando desee y publicar los mensajes que quiera. Vamos muchachos, estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022, venceremos con garra y corazón al equipo de Australia en el repechaje. Es una burla en realidad para el país, esto nos indica efectivamente que le interesa nada lo relacionado al aspecto, digamos, de las órdenes judiciales. La policía asegura estar realizando un minucioso seguimiento digital para dar con su paradero y el de otros investigados, lo que lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Es posible que hayan podido ubicar a Bruno Pacheco rastreando el origen del tuit? En opinión del abogado penalista Walter Matos, esto es posible. Existen herramientas de investigación digital para ubicar por geolocalización a cualquier persona. A través de la geolocalización se puede llegar a ubicar las señales de telefonía y darnos una idea o una referencia en dónde podría estar esa persona. Recordemos que cuando nosotros hacemos uso de los teléfonos, ellos para comunicarse buscan la torre de comunicación más cercana y esos datos quedan grabados en esa torre de comunicación. Y la Policía Nacional, en convenio con las operadoras de telefonía, tiene información en tiempo real sobre qué antena está registrando el uso de ese teléfono celular. Agregó que la policía también cuenta con el sistema de escucha telefónica Constelación. Para su uso se necesita una autorización judicial. Sin embargo, la policía, afirma Walter Matos, puede usarlo y luego regularizar el procedimiento. La policía, en primera instancia, lo puede utilizar. Luego da cuenta al Ministerio Público y el Ministerio Público a la vez pide convalidar. Es decir, la idea de la geolocalización era esa. Desde un primer momento, el objetivo de la policía pueda rápidamente rastrear esos equipos telefónicos y dar con los presuntos autores. Y para eso no había tiempo ni de dar cuenta al Ministerio Público ni pedir la autorización judicial. Entonces, se le dio esa facultad a la policía. Y posteriormente ya se puede pedir la convalidación a través del Ministerio Público, como le repito al juez. Para el general PNP en retiro, Eduardo Pérez Rocha, la policía realiza una labor deficiente para capturarlo. Bajo su criterio, hubo oportunidad de rastrear digitalmente a Bruno Pacheco y encontrar su ubicación. Nosotros estamos bien, incluso era más fácil. Tú recordarás cuando en una entrevista vía Zoom que se efectuó con el Poder Judicial, ahí él ingresa y, ¿qué te digo?, el tiempo superó más o menos los cuatro minutos. O sea, ahí era simplemente detectar la ubicación y era fácil, ¿qué te digo?, que los efectivos policiales que están atentos pudieran ir al lugar, digamos, donde se detectaba esta señal. Pero al parecer esto no se estuvo llevando a cabo. Recordemos que Bruno Pacheco, a quien se le encontró 20 mil dólares en el baño de su despacho, está prófugo desde marzo pasado, cuando le dictaron detención preliminar por el caso Puente Tarata. Es acusado de cometer los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión agravada, organización criminal, uso de documento falso y falsa declaración en procedimiento administrativo. Actualmente, el exsecretario del despacho presidencial de Pedro Castillo tiene una orden de 24 meses de prisión preventiva. Muy bien, estamos con nuestros invitados Marisol Parestello y también está enlazado el exprocurador Luis Vargas Valdivia. Y la pregunta es, ¿vale la pena seguir a Pacheco? Yo sé que todos los esfuerzos son válidos, pero a ver, él debe sentirse demasiado seguro para haber hecho lo que ha hecho y parecería una sacada de lengua. Opiniones. Doctor Vargas Valdivia, ya que usted se incorporó recién al programa, empezamos con su opinión, su lectura sobre esto. ¿Este tuit es una provocación, un distractor? Gracias, Mávila, por la invitación. Saludos a Marisol. Nos vemos. Bueno, esto en realidad es parte de un mensaje claro de confianza que tiene él respecto de que no lo van a atrapar, que no lo van a alcanzar, que se siente protegido. Esto es claro un mensaje que está lanzando. Incluso se podría tomarse como un desafío. De acuerdo. Porque, a ver, con todo lo que ha sucedido... No es espontáneo, no es de verdad que el señor Pacheco, ahí donde esté, se sienta en la responsabilidad o con el ánimo de alentar a la selección, sino esto ha tenido otro objetivo. Exacto. Esto ha tenido otro objetivo, ¿no? Un objetivo claro de demostrar que todavía tiene poder, ¿no? Y que en tal sentido es una persona que puede ejercer ese poder en algún momento. En un país medianamente civilizado, esto hubiera dado lugar, ¿no es cierto?, o a la renuncia del ministro del Interior o a, bueno, no sé, si pase retiro o sanción procedimiento a los efectivos policiales a cargo de la captura. Porque, a ver, han ofrecido 30 mil soles por su captura. Está dentro de la lista de los más buscados. Y se permite sacar un tuit alentando a la selección nacional, dejando claramente establecido, pues, su poco respeto a las autoridades. No solo del Poder Judicial, sino del Ministerio del Interior, ¿no? Y es una aprenta... Lo que sucede es a dejar en claro, pues, la situación de descalabro que vive el Estado peruano, ¿no? Es eso, básicamente, desnuda, ese descalabro que tenemos en el Estado peruano. De acuerdo. Marisol, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho el ex procurador? Y en cualquier caso, ese desafío o esa afrenta, ¿para quién es? ¿Para quién va ese mensaje? Lo suscribo, íntegramente. ¿Cómo estás, Luis? ¡Qué gusto! Este es un mensaje de impunidad claro, Mávila. ¿Para quién? Él está, se siente por encima de la ley. Y entonces se permite ni siquiera estar en la clandestinidad real, sino poner en evidencia el poder que ostenta. Y este es, más allá de lo anecdótico que es este sujeto y todo lo que ha hecho, delictivo, pero anecdótico, lo que hay es un debilitamiento sostenido de la institucionalidad, del sistema de justicia, de la capacidad de hacer que la ley se cumpla, ¿no? La ley soy yo, yo hago lo que me da la gana. Y si la ley no me gusta, la de Cubo, que es el mensaje de Cherre, es el mensaje de Aníbal Torres, que fue denunciado por el viceministro Andía cuando se fue. El uso de la ley para fines políticos y el jalar la ley para donde me convenía. O sea, eso es lo que han venido haciendo y este señor representa un poco lo que son ellos, la mentira, la corrupción, el desparpajo, el cinismo con el que enfrenta una investigación penal que es trascendente para la vida del país porque compromete al presidente de la República. Y yo creo que el mensaje más doloroso es el mensaje de impunidad y de ruptura del sistema de justicia en general porque socava a la policía, la deja, por supuesto, totalmente despintada y si a eso le sumas las actuaciones de la policía recientes, por ejemplo, en el tema de una persona que trabaja en televisión para la cual hubo una movilización escandalosa, entre otras perlas, ¿no? Entonces, deja mal una institución que hay que cuidar. Claro, además después de lo ocurrido con el ministro, el exministro Silva, ¿no? Justamente en ese momento. Entonces, ese es el mensaje. Escuchaba más temprano el doctor Lamas Fuccio hablar de que todavía el fiscal podría pasar de la preliminar a la preparatoria y que en ese caso podría hacer algunas solicitudes al Congreso. Le quería preguntar al procurador, ya en el caso del presidente Castillo, que está intentando por todos los medios no ser investigado y no comparecer ante el fiscal, pero ¿existiría algún mecanismo a través del cual Pablo Sánchez pudiera obligar al Congreso a tomar una decisión sobre el presidente Castillo? Yo, a ver, respeto la posición de mis colegas. Conversamos con José Mávil en otra oportunidad. Yo creo que sí está justificada la investigación preliminar instaurada por el fiscal de la Nación. Actual. Actual. Yo no creo que el fiscal de la Nación puede instaurar una investigación preparatoria porque la investigación preparatoria implica el inicio del proceso penal. Cuando un fiscal instaura investigación preparatoria, inicia el proceso penal. El presidente no puede ser procesado penalmente, sí puede ser investigado. Sobre todo, como hemos visto y conversamos con usted básicamente respecto a esta situación excepcional en la que nos encontramos, en la que el presidente de la República, sus y sus ministros están utilizando, ¿no es cierto?, por esta protección que le da el artículo 117 de la Constitución para entorpecer la actividad del Ministerio Público, del Poder Judicial. A ver, no es posible que el primer ministro y los ministros antiguos, el ministro de Justicia, se hayan subido a este coche de criticar, ¿no es cierto?, a la Fiscalía, al Fiscal de la Nación, a la Presidenta del Poder Judicial, en general a las instituciones, respecto a este proceso, acusándolas de... De acuerdo, de acuerdo. El presidente dio declaraciones al Canal del Estado, a la salida ocurrió que los periodistas lo abordaron. Quisiera ponerles las imágenes, vamos de inmediato con ello. Presidente, buenos días. Presidente, un ratito, para que repone la palabra, por favor. Presidente, por favor, repone la palabra, por favor. Presidente, unas cuantas preguntas. ¿Te le da un mensaje para la selección? Ha sido importante estar con ustedes, el periodista que me ha entrevistado, es uno más de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Presidente, para la selección. ¿Se van a las preguntas sin responder a un presidente? Presidente, vaya a la Fiscalía, presidente. Presidente, vaya a la Fiscalía, presidente. ¿Se van a la Fiscalía, presidente? ¿Se van a la Fiscalía, presidente? Que lo acompaña, y luego el presidente sale y dice, he estado con uno de ustedes, un periodista. Esto, a ver, ¿cómo interpretarlo? Acá hay una vulneración a la libertad de expresión y de información clarísima. No sé si ustedes lo ven, pero esto en algún momento tendrá consecuencias de otro tipo también. Marisol. Magila, el uso del poder público es vergonzoso, ¿no? ¿Qué hace el ministro de Cultura acompañando al presidente? Ahí están las imágenes, le está dando la mano al presidente. ¿Qué hace acompañándola? Y el presidente declara y no admite pregunta alguna. Pero lo acompaña una entrevista en un canal que tiene una relación directa con él. O sea, te das cuenta del montaje circense que se hace en perjuicio del canal más importante del país en términos de garantía de libertad de expresión. Porque el canal del Estado no es el canal del Ejecutivo de turno, es el canal del Estado. Hace rato que el Congreso debería haber cambiado la composición del directorio del Canal 7 para estar ahí el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, organismos constitucionales autónomos, el IPIS, el ANP, y una representación que garantice que los peruanos tengamos información confiable. Pero el peruano y el Canal 7 no se pueden utilizar para darle al presidente la excusa de que ya declaró. No ha declarado, señor presidente, no sea cobarde. Salga usted y déle explicaciones al país del cual una parte lo respaldó. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué clase de presidente tenemos que no es capaz de dar explicaciones sobre su conducta al Perú? Los funcionarios públicos que están sujetos a mayor escrutinio público. Sí, bueno, el doctor Vargas Valdivia está frunciendo el seño. ¿Eso quiere decir que va a salir con todo a dar lo suyo? No, simplemente que resulta lamentable ver a un ministro hacer el papel de cano. Él es ministro, no es sedecano. Él está ahí para desarrollar políticas. O sea, mientras se acompaña el presidente de la República a esta entrevista en su canal, porque es obvio también el mensaje, ¿no? Claro, es mi canal. Eso es lo que está haciendo, es mi canal. El presidente termina agradeciéndole por haberlo invitado a su canal. Con lo que queda claro, pues acá hay un uso indebido y un dispendio de los bienes del Estado espantoso, ¿no? Esto, yo coincido con el visual, esto lo que indica claramente es esta falta de conciencia respecto de lo que es la cosa pública. Por supuesto. Esto es de los peruanos, no es del ministro de Cultura. Mientras él está acá organizando entrevistas al presidente, ¿qué pasa con su sector? ¿Qué pasa con todos los problemas que se están presentando en los monumentos arqueológicos? ¿Qué pasa con Cuelas? ¿Qué pasa con todo lo demás? Es que, claro, es que parte del gabinete, buena parte del gabinete está abocada a defender al presidente Castillo de los problemas de corrupción que enfrenta. Yo les agradezco a ambos que hayan estado... Y su chamba, ¿no? Claro, que estén con nosotros esta noche, porque la nota que viene también, y que ya me toca agradecerles y despedirlos, muchas gracias por haber comentado con nosotros estos temas, es que, claro...